Hola que tal amigos como están mi nombre es Marco y en este día quiero compartir un cover más con ustedes Este cover se llama Delante de tu trono de Joel Contreras, espero que les guste Ángeles alrededor serés adorándote Te levantas a escuchar a lo lejos un cantar, un cantar Al abrir mi corazón en humilde adoración no existe un mejor lugar Delante de tu trono quiero estar, mostrándote tus pies para adorarte a ti Señor Ninguna otra cosa quiero hacer, más que declarar de tu poder y de tu amor El incienso sube a ti, tu presencia viene a mí Viene a mí, viene a mí Con un toque de tu amor, oh mi Rey, mi Salvador Eres tú al abrir mi corazón en humilde adoración no existe un mejor lugar Delante de tu trono quiero estar Postrado ante tus pies para adorarte a ti Señor Ninguna otra cosa quiero hacer Más que declarar de tu poder y de tu amor Delante de tu trono quiero estar Postrado ante tus pies para adorarte a ti Señor Ninguna otra cosa quiero hacer Más que declarar de tu poder y de tu amor Delante de tu trono Bueno, espero que haya sido de bendición a sus vidas No olviden compartirla en sus redes sociales No olviden también comentarla por ahí Suscríbanse al canal si no se han suscrito Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias, chao